El día de hoy les daré un recorrido por el barrio con más dominicanos en todo Madrid. Acompáñenme. ¡Fuck! ¡Qué p*** frío! Estamos en enero del 2024 y este es nuestro primer video del año. Y así es amigos, el día de hoy nos vamos para Cuatro Caminos. Un barrio que además de tener una de las avenidas o calles más importantes por su comercio de todo Madrid, también es un lugar donde se reúnen, trabajan o viven muchos dominicanos. Si bien es cierto, España es un país donde llegan a vivir muchas personas de muchísimos países de todo el mundo. Y claro está que hay mucha presencia latina en el país y una de las culturas latinas que más predominan por acá son los dominicanos. ¡Suscríbete al canal! Solo en Madrid viven alrededor de 24.200 dominicanos y en especial en el barrio Cuatro Caminos habita una gran cantidad de ellos. No encontré un dato exacto, pero basta con visitar el barrio y darse cuenta. ¡Suscríbete al canal! 2 años tiene el propietario Avísame si lo quiere, ¿no? 2 meses antes 2 meses antes Voy a avisarme con el canal de servicio 2 meses antes La música, los bares, discotecas, barberías, salones de belleza, restaurantes y otros negocios Dejan claro que este territorio es dominicano 2 meses antes 2 meses antes Sin nada más que decirles Espero que hayan disfrutado el recorrido por 4 caminos Y nos estaremos viendo en un próximo video Saludos a todos